Música Chicos antes de comenzar con este video te quiero recomendar este increíble juego llamado el Kim Dong Es un juego inspirado en lo que viene siendo Pokémon Para esos fanáticos que les gusta Pokémon pues mira ese es el juego ideal Ya que en el futuro vamos a poder jugar online con muchos jugadores Por acá para empezar una partida solamente tienes que darle en Boss Bucket Aquí le vas a dar, te va a aparecer, le vas a dar en Battle Aquí vas a escoger tus Pokémon para iniciar la batalla, le vas a dar en Battle Y aquí vas a empezar una partida online como estás viendo El juego es de, bueno, de rotación Primero atacas tú, luego tu enemigo va a atacar Y así sucesivamente y obviamente pues mira, mediante vas jugando y obtienes la victoria Pues mira, vas a ganar muchas recompensas para ir subiendo de nivel Para subir de nivel a un Pokémon solamente tienes que darle en el librito Coges la, bueno, el Pokémon Luego de esto pues le vas a dar el subir de nivel Y ahí va a empezar a subir de nivel y poner a tope tus Pokémon Para que puedas así obviamente matar más rápido Y eso no es todo porque vas a encontrar muchísimos Pokémon Muchísimos criaturas para que puedas tener en tu colección Obviamente subiendo niveles Pues mira, vas a ir desbloqueando muchos como esos que estás viendo por acá Ya te digo que si quieres jugar un juego de Pokémon súper divertido Y lo mejor de todo porque lo vas a poder jugar online con amigos Pues mira, te recomiendo mucho que te descargues este increíble juego Desde el link que vas a encontrar en la descripción Así que sí, corre, corre y descárgatelo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te traigo lo que viene siendo 6 nuevos trucos que utilizan los Pro en clasificatoria Para así llegar a heroico de una manera más rápida y fácil Recuerden que esta temporada se va a acabar el día viernes 24 de diciembre Y si aún no has llegado a heroico pues mira, estos trucos que te voy a enseñar a continuación Te van a servir muchísimo Ya sabes que si te gustan esta clase de videos Solo tiene que háblos en los comentarios y apoyar con tu hermoso like Así que sí, dicho todo esto, empezamos Empezamos por acá con el primer truco Y es que mira lo que vamos a hacer Este va a ser con una mina Y es que como lo vamos a ocultar es algo súper pero súper genial Y que yo sé que te va a servir muchísimo Vas a tirar todas las monedas que tengas obviamente en tu mochila Como estás viendo va a quedar un montón así como estás observando Luego de eso pues mira, tú vas a coger lo que viene siendo la mina Y lo vas a colocar, sí, en lo que vienen siendo las monedas Así como estás viendo Y es que esto sería una trampa para matar a personitas Obviamente ya que las monedas son muy perseguidas por los jugadores Obviamente para comprar nuevas cosas, para comprar en la tienda Para revivir y mucho más Entonces como estás viendo pues mira, esto sería una trampa súper genial Ya que tú lo vas a colocar en cualquier parte Obviamente pues mira, incluso lo puedes dejar en todo el frente de una tienda Todas esas que tengas tú que ya has comprado que no las estás utilizando Pues mira, vas a colocarle una mina Y que van a quedar así ocultas como estás viendo Pues mira, ya sabes, dependiendo con el número de minas que tú tengas Colócalos para que así sea una kill segura Por ejemplo, si tienes dos minas, coloca las dos Ya que si viene el personaje o un enemigo Obviamente con un chaleco nivel 3 o nivel 4 Pues mira, una sola mina no lo va a matar Por eso las dos sí es una kill asegurada Por eso es un truco chicos Que es muy fácil de hacer Y que lo puedes hacer en muchas partes Así que sí, pasamos con el siguiente El siguiente por acá va a ser un truco La parte de acá de Cloud Tower En esas casillas que vas a encontrar Bueno, en muchas partes Exactamente por acá hago el ejemplo En la de Cloud Tower Colocamos una pared por aquí Y colocamos esa por acá Esto es un pequeño ejemplo De que un enemigo pues se encierre En las casillas de dos pisos Y que tú no tienes manera de cómo entrar Y cómo matarlo Como estás viendo No vamos a encontrar manera de cómo nosotros Entrar aquí adentro Que el enemigo esté encerrado Y creo que nosotros Obviamente lo querramos matar Lo que hacemos nosotros Es que nosotros vamos a subirnos En lo que vienen siendo las rejas De, bueno, sí De las escaleras Que tenemos por la parte de afuera Luego de esto Vamos a cacharnos aquí Y vamos a saltar Hasta lo que viene siendo La ventana que tenemos por acá Como está bien No vamos a poder llegar Y aquí vamos a poder sorprender A ese enemigo Que esté oculto En la casita de segundo piso Esto por acá obviamente No lo voy a hacer de una vez En las clasificatorias Primero pues mira Impleméntalo Juégalo En lo que viene siendo Modo clásico normal Obviamente para que así Practiques Y ya tengas como Bueno, sí Ya sepas saltar Y hacer todo precisamente Y puedes entrar aquí De una manera muy Porque muy rápido Ya te digo Practica primero Modo clásico Y después lo puedes Implementar en las clasificatorias Que es un truco Muy sencillo de hacer Ya sabes Está superior Y aquí te recomiendo mucho Que lo hagas Así que sí Pasamos con el siguiente El siguiente Por acá lo vamos a hacer Lo que viene siendo Bermuda remasterizado Pues mira chicos Va a ser exactamente En estas casitas Que tenemos por acá Incluso te había enseñado aquí Un bug para subir La cuatrimoto En lo que viene siendo El techo de la casa Entonces por acá te voy a enseñar Un truco Un truco escondite Que yo sé que te va a ayudar Muchísimo Y te va a ayudar A salvar puntos En las clasificatorias Que vienes tú Te metes en la cuatrimoto Aquí adentro Luego de eso Pues mira tú vas a colocar La cuatrimoto Junto a estas cajitas Que tenemos las cajas Están de suministro Que están de color roja Azul Entonces nosotros colocamos La cuatrimoto Si luego nos metemos A esta parte Te vas a agachar Y aquí vas a quedar Súper pero que súper oculto Esto es un escondite Que incluso lo implementé En clasificatoria Con mi compañero Y es que él me decía Que pasaba Y no se me veía nada Pero que nada de nada O sea es un truco Que es 100% Y que te va a ayudar Muchísimo en las clasificatorias Obviamente Solo se va a poder hacer Es con la cuatrimoto Si lo haces con la moto Pues la moto No te cubre tanto Entonces la cuatrimoto Es como que más ancha Al igual más grande Y que obviamente Si la colocas aquí Vas a poder ocultarte mejor También te digo Que el ejemplo Con la moto Y la cuatrimoto Porque son los dos vehículos Del juego Que van a poder entrar A esta casa Ya que el carro El automoto Pues mira No van a poder entrar Entonces por eso La única decisión Para hacerlo Va a ser con la cuatrimoto Como estás viendo Es un truco muy funcional Ya sabes que si caes En una partida Y matan a tus compañeros Tienes que salvarle punto Tanto a tu como a tus compañeros Para que lo bajen Obviamente pues mira Puedes implementar Esta clase De escondite Que están super geniales Y que son muy Porque muy funcionales En las clasificatorias Que ya sabes Que lo vas a poder hacer En el mapa De Bermuda Remasterizado Solamente en esas casas Así que si Pasamos con el siguiente El siguiente truco Por acá Lo vamos a hacer En la parte de Bulseye Chicos Para esas personitas Para esos camperitos Que se ocultan En los segundos pisos Para volar cabezas Pues mira Nosotros vamos a hacer Un truco super genial Para llegar hasta el segundo piso Sin necesidad de usar Las escaleras Ya que si usas Las escaleras Pues mira Te pueden estar esperando Y se van a poder matar fácilmente El truco Con sentirla de la siguiente manera Te vienes a la parte De aquí afuera Vamos a colocar Una pared de hielo Aquí como está Viendo Luego de eso Pues mira Nosotros vamos A saber Ubicar obviamente Y saltar A lo que viene siendo Este Bueno Esta grúa Que tenemos por acá Este carrito Luego de aquí Vamos a saltar Hasta la pared de hielo Y de aquí Hasta el balcón De la casa De dos pisos Aquí Como estáis viendo Podemos ya incluso Disparar Y que aquí Obviamente pues mira Podemos matar Páles mientras saltamos Y es que va a haber Un pequeño bug Que en un futuro No vamos a mantener Aquí como estás observando Vamos a quedar volando Se puede decir Y lo más épico Es porque vas a quedar Bueno Por la parte de afuera Del balcón Lo que quiere decir Que te vas a quedar protegido Ya que tenemos El pequeño muro Este que tenemos por acá Que nosotros Vamos a poder agachar Y ya vamos a quedar ocultos Si te levantas Puedes disparar Con obviamente facilidad Y vas a poder matar A esas personas Que se ocultan Aquí Obviamente tienes que Saberte ubicar Y saber dónde está El enemigo Para que si lo puedas matar Sigilosamente Si tienes un arma Con silenciador Es mucho mejor Yo te he enseñado ya Un truco En esta parte Pero que va a ser Del otro lado de la casa Al frente Pues mira Ahora lo podemos hacer De este lado Más fácil Incluso hasta con una Sola pared Que lo vamos a poderlo realizar Sin ningún problema Y que es un truco Súper genial Y que incluso En bullseyes En esta casa Certamente Suelen haber Muchas personitas En el segundo piso Ya sabes Te recomiendo mucho Que lo hagas Pasamos con el siguiente El siguiente por acá No sé si llamarlo Un truco O algo Que ya estaba Bueno Si ya estaba En el juego Pero no sé Si te habías dado cuenta Déjamelo saber En los comentarios Te voy a escoger Una plataforma de salto Luego de esto Pues mira Vas a apuntar A lo que viene siendo Las casas grandes Que tenemos Por la parte de acá De academy Obviamente que esto viene siendo La casa del cementerio En bermuda normal Acá estamos En bermuda remasterizado Tú vas a saltar Y vas a llegar Hasta esta parte de aquí Luego de esto Pues mira Aquí tenemos Las dos casas más grandes Que vamos a encontrar En todo el mapa De bermuda remasterizado Como están viendo Hay algo Que lo actualizaron Pues mira No sé si tú ya Te lo sabías Y es que Aquí chicos Taparon lo que viene siendo La Bueno El ingreso De esta casa Por las escaleras Por dentro de la casa Como están viendo Aquí el que esté Dentro de la casa Y quiera subir Hasta esta parte Pues mira No va a poder Ya que esto Lo taparon Con lo que viene siendo Unas cajas de maderas Al igual también Tiene un soporte aquí Y aquí no vas a poder subir La única manera Para poder llegar Hasta esta parte Va a ser con las Plataformas de salto Al igual también Haciendo unas escaleras Con las paredes de hielo Pero que obviamente Antes era más fácil Ya que nos faltó Subimos por las escaleras Y que obviamente Pues mira Vamos a llegar hasta aquí Ahora pues mira Vamos a llegar Es más rápido Con las plataformas De salto Ojo porque esto Solamente lo implementaron En bermuda Remasterizado Pero no está En bermuda normal Obviamente Ya que en bermuda normal Es la casa de trinitero En esta parte Si lo cambiaron Y no vas a poder subir Aquí arriba Así que sí Pasamos con el siguiente Y el último por acá Va a ser un truco Que tú bueno Haces un error Sube por esas escaleras Y aquí te van a estar Esperando algunos enemigos Para matarte fácilmente Esto va a ser En la casa de dios Que tenemos En lo que viene siendo Sentosa Casi donde finaliza El mapa En la isla de Sentosa Pues mira Esos errores Que cometemos ahí Pues mira Te pueden matar Y dañarte una partida En clasificatoria Lo que nosotros hacemos Para llegar Hasta el segundo piso Sin necesidad De usar las escaleras Pues mira Va a ser crear Un puente Desde aquí Desde el muro De que tenemos Por la parte de afuera Con dos paredes de hielo Así pues mira Mejor dicho Con tres Porque ya tenemos Que crear un puente Que la pared de hielo Quede rozando la ventana Y aquí obviamente Si salta Pues mira La ventana Pues mira No te va a mantener Por eso Tienes que crear Un puente Que roce la pared De la casa Con las paredes de hielo Luego te vas a subir Por el bote de basura Así como estás observando Luego de esto Vas a correr Por los Bueno sí Por la pared Esa gigante Que tenemos por acá Y vas a llegar Hasta la pared de hielo Haces el truco de la mira Para que así no te vayas a pasar Y que desde aquí Ya vas a poder Dispararle a esos Camperitos Que estén ocultos Al igual también Vas a poder entrar De una manera muy Pero que muy fácil Así que sí Por aquí no me voy a dejar Espero que te haya gustado el video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te olvides De ninguno de mis videos Abajo te nace el link Para que me sigas En Instagram Para que me sigas En mi página De Facebook Por ejemplo Estoy subiendo mucho Pero con muchos videos Y si no te quieren perder Ninguno de ellos Solo tienes que seguir Y dejar tu hermoso like Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós